qué pasa caracoles espaciales aquí si retransmitiendo yo os traigo un nuevo vídeo referente a star citizen en este vídeo vamos a hablar de la nomad que es un nuevo modelo de nave que ha salido bueno este mes de noviembre de 2020 como os ver es de consolidate outland esta marca de naves como bueno como muchos sabréis es la fabricante de la pioneer y la fabricante también de las katlas perdón ya estoy fallando las cartas son drakes donde la joder de la mustang ahora un pequeño fallo técnico 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 como puedes ver esta nave es una nave inicial e incluso indican que es como una nave inicial premium y la verdad que está muy bien tiene digamos que luego la vemos por dentro tiene digamos bastante autonomía con el tema de cocina tiene baño de que puedes vivir en ella en pocas palabras y aparte tiene una zona digamos de carga que es brutal la verdad me ha gustado mucho lo único malo que podemos decir que este exterior pero bueno mientras vaya todo imantado el problema en cuanto al momento tenemos la torreta superior y luego tenemos el arma que tenemos aquí la parte de abajo y nada vamos a movernos un poco para dentro del planeta cerca cuando está esto es también nos está lejos 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 y lejos como te he visto una por aquí aquí por ejemplo perfecta este va bien vamos a hacer un pequeño saltito ahí y estacionaremos la nave ahí en cuanto a lo que sería el salpicadero no los paneles son brutales son todos táctiles no dáctiles tipo como si fueran paneles de tablet la verdad que muy a lo tecnológico me parece que ya estamos llegando no mientras llegamos vamos viendo la parte exterior la verdad que es bastante chula me parece mucho a una nave que tiene élite la verdad pero todo por la parte digamos de la cabina y demás pero lo que es la parte de atrás y demás cambia totalmente y demás quedan 15.000 metros espero no estrellarme con la velocidad que estoy vaciando con la velocidad de la cárcel que es el salpicadero no 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 Ya estamos girando. Vamos a ver el efecto este del agua. ¿Puedo estar por aquí mismo? Hay que recordar que esta nave tiene una cosa bastante chula. Es que el tema, digamos, de lo que es el aterrizaje queda flotando totalmente. A ver si podéis verlo ahora aquí. Vamos a apagar la nave. Vale, pues ya se hemos bajado de lo que sería el asiento de piloto. Y vamos a ver un poco la parte de dentro. Lo que comentaba, tenemos bastante autonomía ya que tenemos nuestra cocinita. Recuerdo que por aquí había un horno, un microondas. Aquí está. Nuestro pequeño armario para dejar el azúcar, la sal, las salsas. Tenemos aquí también la plantita. Voy a quitar la linterna. Nuestra pequeña cama en la cual podemos desloguear. Cosa buena. A ver si me dejó alguna cosita más por aquí. Aquí teníamos lo que serían los componentes. Los tenemos aquí dentro. Si estropeo alguna cosa, pues bueno, a repararlo por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos a mirar. Si no recuerdo mal, a mano izquierda teníamos el baño. Aquí tenemos lo que es el baño. Y luego aquí tenemos, ¿qué es esto de aquí? No sé si era la ducha. Aparece un armario, ¿no? Esto de aquí sí, es como un armario para dejar cositas. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Vale, pues más componentes por esta parte. Esto sería la escalera para salir fuera. Ahora saldremos. Aquí está la bahía de carga. ¿Veis? Por aquí, por ejemplo, podemos bajarla directamente desde aquí. Ya la veremos. Pero bueno, voy a subirla para que la podáis ver el efecto, digamos, como baja. Como lo he dicho, vamos para afuera. El efecto de las escaleras como bajan está súper chulo, el efecto este. Mira cómo baja ahí saltando el melonaco. Mola, mola. Pues la queda la tenemos por la parte exterior. La verdad que es una preciosidad de nave. Y el punto que os comentaba es que veis, aquí está flotando. La verdad que eso es un toque bastante chulo. No es una casa que me guste mucho a mí, la verdad. La verdad que la Pioneer sí que me encanta. La nave se ve bastante chula. Pero como nave inicial la veo, la verdad, que una muy buena opción. Joder, he tenido que ir a un planeta que está con temperaturas jodidamente gélidas. Tendría que hacer vídeo rápido. Bueno, no creo que esté más de 25 minutos ni de coña. Bueno, aquí tenemos la bahía de carga que os comentaba. La cara me está haciendo quedar mal ahora. Ahí está. Y aquí lo tenemos. Uy, 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 se va a volver loca la nave. Vale, menos mal que no ha explotado y me da liar. Pues aquí tendríamos la carga. Sobre todo lo importante, esta carga va siempre exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos acceder desde ella adentro. De que queda siempre la parte de fuera. Pero bueno, hace vuestra función. Llegáis a la zona, descargáis, etcétera, etcétera. Y luego habrá que ver si realmente el rock, que no he leído todavía nada de las preguntas y respuestas, a ver si comentar alguna cosa sobre eso, si se puede llevar el rock, que el rock es el vehículo este minero. Si se puede llegar a llevar bien el rock sin ningún problema y demás, le va a dar bastante juego más también a la nave. Porque creo que será la única nave, digamos, inicial que te dejará llevar lo que sería un vehículo dentro. En pocas palabras. Bueno, un vehículo, me refiero al rock, más que nada. Pues nada, hasta aquí llega este pequeño vídeo. Sobre todo cualquier duda, cualquier cosa y demás, ya sabéis, me tenéis por aquí, por el YouTube, también me tenéis por Twitch, por mi Discord y también por Twitter. Así que no dudéis en comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!